Los medios de comunicación de la comarca formulaban al míster la pregunta de si habrá o no partido frente al conjunto hallamontino ante la posible retirada de la competición del cuadro que dirige Manolo Ribediego. Y es que el preparador y su equipo han estudiado la forma de viajar a la localidad de San Roque para jugar el domingo, pero no hay dinero ni para el transporte. Es el problema más inmediato después del vacío de poder creado en la entidad tras la dimisión el pasado miércoles de la Junta Directiva presidida por Juan Morales. Solo la voluntad de los jugadores y los técnicos y un ingreso que permita sufragar el desplazamiento puede salvar la situación mientras se constituye otro órgano rector y toma una decisión definitiva. En ese sentido, el entrenador del San Roque, Diego Pérez Gigi, ha indicado que él está seguro que van a jugar. De hecho, el entrenador del cuadro rojillo andaba un poco molesto por las últimas informaciones sobre el club porque se ha hablado mucho de los seis jugadores que están apercibidos y que nadie ha hablado del Ayamonte. Gigi ha manifestado que ojalá vengan porque es un equipo histórico y la categoría no merece que se vayan cayendo equipos. Pues vamos, yo estoy seguro que jugamos, seguro. Y entre comillas, o sin las comillas, me molesta mucho que esta semana se ha hablado de que no hay partido y la otra noticia que hemos generado, además de que Lian ha jugado con su selección, es que tenemos seis apercibidos. Es decir, parece que estamos pensando ya, o están pensando o nos están haciendo pensar que el partido importante es de Jerez porque puede ser que perdamos jugadores. Nadie ha hablado de el Ayamonte y entonces estamos cayendo en un error. Yo ya he hablado con los chavales y desde ya, bueno, desde ya no, desde que vinimos de Ceuta estamos pensando en jugar porque yo entiendo que vamos a jugar. Tenemos que ser consecuentes con la situación que tiene el Ayamonte, que es complicada, con una dimisión de idea de la directiva, con un equipo que está farto de cobro, pero un equipo que yo estoy seguro que van a venir a jugar y entonces nosotros no tenemos que tener ni un ápice de confianza porque van a venir y una vez que vengan tenemos que competir al máximo, tenemos que jugar muy bien para ganar ese partido. Y todo lo que no sea eso es confianza y la confianza nos puede matar. Entonces hay que oír de eso y hablar ya del Ayamonte, que es un equipo que está compitiendo, que tiene opciones de quedarse en la categoría porque quedan muchas jornadas por delante y en eso estamos trabajando en esta semana, además de recuperar a la gente y de preparar el partido. Claro está. Sobre las novedades en el equipo, ha afirmado que Liam ya está con el grupo después de su participación con la selección de Gibraltar. Está al 100% porque el miércoles trabajó de forma más suave tras el viaje. Carlos Trujillo ya está recuperado de sus molestias en el tobillo. Antonio Jesús hasta el miércoles no entró en el grupo, además de Goyo y Marín. Esta semana están casi todos. Juanjo está con el grupo pero es precipitado, aunque curiosamente ya han salido los medios que se iba a los barrios. Y a Gigi le parece lamentable lo que publican los medios de forma gratuita porque hace daño al club y al jugador. Sobre Marín, Antonio Jesús, Carlos Trujillo, Joni, Nacho Fernández e Ismael Gil ha dicho con rotundidad que ante el Ayamonte van a jugar los mejores.